¿Qué pasa gente? Yo soy Jordi Ubico y aquí estamos con un nuevo vídeo. Esta vez es de Streamers Quiz. Este es el segundo vídeo de la serie que estoy haciendo. Quiero intentar mostraros todas las preguntas para la gente que no podéis descargaros la aplicación. Que, por cierto, he sacado ya la versión para Android, ¿vale? Hice primero la versión para iOS, pero se me ocurrió preguntarle a HGPT si me la podía hacer para Android. Y me la hice, la hice gracias a él, en cinco tardes más o menos. Con lo cual, a mí la IA no me va a quitar el trabajo, sino que me va a facilitar las cosas. Entonces, podéis descargaros la aplicación, tanto la de Streamers Quiz como otras dos que tengo. Os dejo los links en la descripción de este vídeo. Y no me voy a enrollar mucho, simplemente vamos a darle. Veréis que a lo mejor algunas de las preguntas os las sabéis, otras no las sabéis. Gracias a las pistas que vamos a ir viendo serán fáciles de adivinar. Yo también he hecho esta aplicación porque me parece interesante conocer nuevas cosas de nuestros o de vuestros ídolos, ¿no? O la gente que seguimos. Y, aparte, podemos aprender cultura general, ¿de acuerdo? Venga, vamos a darle al play y vemos que se trae en esta jornada. ¿Cómo se llama el equipo de Juan Guarnizo en la Kings League? ¿Vale? Vemos que contiene el término Fútbol Club en el nombre y no tiene el nombre de un animal, ¿vale? ¿Por qué he puesto eso? Pues porque hay varios equipos de la Kings League que tienen el nombre de algún animal. En este caso, claro, no puede ser porcinos Fútbol Club, que además cumple con esas dos premisas. Y entonces nos quedaría el rayo de Barcelona tampoco puede ser. Así que es Aniquiladores, Fútbol Club. Yo se me la sabía porque no es que sea súper seguidor de la Kings League, pero esta me la sabía. ¿Qué significa la S de Juan S. Guarnizo? ¿Ves? Esta sí que yo no me la sabía porque no soy tan seguidor de este hombre. Vettel, el piloto de Fórmula 1, se llama así. Y el cangrejo de la sirenita se llama igual. Yo no he visto la sirenita, la Fórmula 1 sí que me gusta. Entonces puede ser relativamente fácil. Y supongo que si conocéis a Guarnizo desde hace tiempo, tiene que ser mundialmente conocido, ¿no? Esta es fácil, va. Sebastián. Yo, bueno, no sé si tendré que ver la sirenita, pero creo que ya me pillé un poco mayor, ¿no? Para eso. ¿Quién ganó el premio Mejor Miniserie en los ESLAND 2023? Uno de esos creadores es Comanche. Y uno de esos creadores también es AuronPlay. Así que si estáis puestos en este tipo de series, será fácil. Squid Craft Games, El suelo es lava, Juaniqui, La copa, Build Battle, Sao Minecraft Games. Vale, no sé si son todos de Minecraft, ¿verdad? Bueno, pues la respuesta correcta era Squid Craft Games. Creo que he recordado que vi algún capítulo o alguna cosilla. Bueno, yo es que no veo todas las series que hace esta gente porque es que hace todos los años un montón. ¿Quién rolea como padre curro en Marbella Vice 2? Es un conocido DJ y apareció en la película Torrente 4. He elegido estas dos pistas porque puede haber puesto unas cuantas más que eran fáciles de averiguar porque este es bastante fácil, creo yo. Puede ser Kiko Rivera, Ibai Llanos... Uy, he puesto dos Ns. Pereira y Otanicen. Exacto. Kiko Rivera, que también conocido como ser hijo de la Pantoja. También conocido como Paquirrin. ¿Quién interpreta a Madi en Marbella Vice? Esta sí que no me la sabía. Bueno, la he aprendido a base de investigar. ¿Es mexicana o mexicana? Participó en una velada del año. Entonces, a ver... Cristinini, Ari Gameplays, Carolina Abril o Edurne. Esta yo creo que también la podéis saber con cierta facilidad, ¿no? ¿A poco que sepáis sobre estas cuatro posibilidades? Ari Gameplays, de hecho, que peleó, ¿no? Y también hizo de copresentadora junto a Cristinini. ¿En qué carrera universitaria está especializado Jordi Wilde? Creo que no la terminó. Pero Sigmund Freud es considerado como una de las principales figuras de esta ciencia y es una rama de las ciencias de la salud. Entonces, puede ser Bellas Artes, Psicología, Medicina o Bioinformática. Acabo de darme cuenta que hay un par de ratas en las pistas. Si las veis y me las dejáis en comentarios, os doy un premio. Correcto, Psicología. Que dice que no la terminó, pero bueno, siempre dice que la estuvo estudiando hasta aquí no sé cuántos años. ¿En qué año nació Imantado? Imantado yo lo he conocido recientemente por ver a AuronPlay jugar al Fortnite y esas cosas. Se publica Jackie Brown de Quentin Tarantino. Película que tenéis que ver, pero vamos. Es el mismo año de nacimiento de Badguial. Entonces, a ver, el 90, 2003, 97, 94... Ya os digo yo que el 2003 no es, porque yo era muy pequeño cuando se publicó Jackie Brown. 1997, bueno, tan pequeño no era, pero bueno. Venga, otra de años. De antes, es que yo tampoco lo conozco tantísimo, pero bueno, me lo puedo hacer una idea. Camilo José Cela gana el premio Cervantes. Bueno, cultura general que os lleváis gracias a esto. Los San Francisco 49ers ganan la Super Bowl 29. Esto es de la NFL, ¿vale? Yo no estoy tan puesto en la NFL, pero bueno, de los premios Cervantes algo algo me puedo acordar. Entonces, yo diría que es más de los 80 y pico, es decir, 90 y algo, 95. Correcto. Venga, vamos a por la novena pregunta. ¿En qué año nació Hola, soy Germán? Que ese es un mítico, pero yo no lo he visto apenas, porque a mí la peña de Latinoamérica no la he seguido casi nunca. Se estrena Goodfellas de Martin Scorsese, que también en España es conocida como Uno de los Nuestros, Peliculón también, si os gusta el tema de gángsters. Y Alemania se proclama campeona de la Copa Mundial de Fútbol. Otra pista es que tiene que ser un número bar, porque es una Copa Mundial, así que ya no quedan muchas opciones. Eso es, 1990. Peliculón de gángsters, ¿eh? Y de Tarantino y de Martin Scorsese, tienes que ver esas películas. ¿En qué película participa Luisito Comunica como actor de doblaje? Yo cuando averigué esta pregunta, o investigué sobre esta cosa, no conocía que él había hecho eso. El protagonista es un erizo azul, y es un videojuego de SEGA. Yo creo que esto, a poco que sepáis algo de videojuegos, es fácil de saber. De hecho, es uno de los juegos, de los primeros juegos que juegue de pequeño. Por no decir que el primer juego de videoconsola... No, el primero no, porque jugué también a la amiga. Pero bueno, Sonic, él la hizo. ¿Jugando a qué juego surgió el apodo de El Mariana? Esto es interesante, porque yo pensaba que era por otra cosa. Es un juego publicado en 1997, y es un MMORPG desarrollado por una empresa que se llama Zipsoft. Zipsoft, y yo no sé si está extinta, no sé si sigue ese juego activo, diría que no. Pero bueno. Estatua de Tibia, Ball of Warcraft, League of Legends. Tibia. Este juego no lo conocía. Vamos a por la decimosegunda pregunta. ¿Cómo se llama la mascota de Reborn? Un ave que renace de sus cenizas se llama así. Y el apellido del actor que hace de Joker se pronuncia muy parecido. El Owasón, que decís en Latinoamérica, nosotros lo llamamos Joker. Fénix, Misifú, Don Gato u Horacio. Esta yo creo que también con las pistas es bastante sencilla. Yo creo que soy bastante buen rollero. Bueno, bastante benevolente. Fénix. Me lo curro y os doy bastante buenas pistas. La decimotercera. ¿En qué ciudad nació Mexi-Vergas? Que yo a este chico tampoco lo conocía. Me sonaba muy así, muy vagamente. Tiene nombre de animal y hay una ciudad que se llama igual en España. Vamos. Si no sabéis esta, tenéis que ir mirando, no sé, más documentales. Estudiar más geografía. Pero vamos. Désima opinión, ¿eh? Es bastante sencilla. Buenos Aires, Monterrey, León o Caracas. León. Muy bien. Y esta es una sobre mi... A otra aplicación, Steamers Map. Uno de estos creadores de Steamers Map sabe hacer magia. No tiene un pelo de tonto. ¿Vale? Esta es una bromita entre él y yo. Bueno, y sí. Y es aragones. ¿Vale? Puede ser Giorgio Vico, Azogaraz, Angi Hero o Amenazta. ¿Vale? De hecho, ahora veréis que cuando se responde la respuesta, os explico una cosita. Pues sí, Azogaraz es el Steamers que sabe hacer magia. Aquí se acaban las preguntas, pero habéis visto que vemos que tenemos ahí como tres links. Un link para descargar la aplicación Steamers Map, ¿vale? Que es ahí donde tengo... Como hago una serie de... Bueno, hago un poco de promoción de Steamers pequeños y demás. Entre ellos la gente que hacía directos a la vez que yo cuando yo estaba en mi pleno auge y tengo... Somos bastante colegas. Y luego gente que se ha ido añadiendo, que me ha visto en vídeos de TikTok y eso se ha ido añadiendo. O yo les he ido añadiendo. Entonces, os podéis bajar esa de Steamers Map que está el link para iOS y para Android en la descripción. En la misma aplicación veis que tenéis el vídeo de... O sea, un icono para ver el vídeo donde Azogaraz explica o cuenta que es mago. De hecho, es que yo le hice una entrevista hace un par de años o tres. Y de hecho hace un truco de mágica que está bastante guapo en directo. Y también está el link ahí. Pone ver vídeo, me parece. Y luego también tenéis un link a su canal de Twitch, ¿vale? Que es twitch.tv barra Azogarazurrada81 me parece que es. Y ahí podéis encontrar también más información sobre sus canales de Instagram, TikTok, el de Twitch, el de YouTube y todo ese rollo. ¿Vale? Aquí vamos a dejar ya el vídeo. Ya os he dado bastante la murga con que os bajéis las aplicaciones mías. Yo lo hago por amor al arte, me mola. Y también lo hago en parte para ayudar a los creadores, bueno, iba a decir jovencitos. Hay algunos que no somos tan jovencitos, pero pequeños. Porque a mí me costó bastante llegar a ser afiliado y sé lo que cuesta tener ahí unos cuantos espectadores para llegar a tener la media, cumplir los números que hacen falta y crecer un poquito en Twitch. Hago lo posible desde mi humilde posición para ayudar a toda esa gente. Y si eres un streamer pequeño y te gustaría aparecer en una de mis preguntas de streamer quiz, déjame un comentario y veamos cómo podéis aparecer. Vale, lo vamos a dejar aquí. Ya sabéis que en este canal, aparte de que os bajéis mis aplicaciones, yo solamente pido una cosa. Utilizad bien el imperativo y nos vemos en el siguiente vídeo. He editado el joder macho, que pasa gente, hostia, que la verdad, que guau, 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 se me está yendo la olla. Mi primera partida, ya veis que yo, joder, en la descripción vi, ya es un vídeo que ya, bueno, joder, es porque no penséis que soy el mejor, porque a veces hablo, joder.